¡Pink-pong! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Naranja! ¡Verdad! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Azul! ¡A patear y a jugar fútbol! ¡Fútbol! ¡A patear la pelota azul! ¡Azul! ¡Y si ping-pong la atajo! ¡Problemos otra vez! ¡Listos ya! ¡Amarillo! ¡A patear y a jugar fútbol! ¡Fútbol! ¡A patear la pelota amarilla! ¡Amarilla! ¡Y si ping-pong la atajo! ¡Apatear y a jugar fútbol! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Apatear y a jugar fútbol! ¡Apatear y a jugar fútbol! ¡Apatear la pelota verde! ¡Y si ping-pong la atajo! ¡Fútbol! ¡Apatear y a jugar fútbol! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Apatear y a jugar fútbol! ¡Fútbol! A patear la pelota rosa ¡Rosa! Sí, sí, Kogi Anotó un gol Por fin anotamos ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!